nuestro perfil de Facebook e Instagram para que tú con 25 dólares o más puedas apoyarnos en este evento que va a haber el 12 de diciembre, donde necesitamos comprar muchísimos juguetes para todos los niños presentes que van a estar en la comunidad en nuestro evento anual Toy Giveaway, porque es un evento donde tú como empresario, no importa el tamaño de tu empresa, puede ser pequeña, mediana, grande, puedes hacer la diferencia. Tenemos empresas locales, por ejemplo, que nos llaman y nos dicen, bueno, tenemos aquí 10, 15 empleados, cada uno va a traer un juguete, cómo se los podemos hacer llegar, eso es lo más importante. El compromiso social que tengas, no importa lo que des, sino la calidad y también el compromiso con lo que lo hagas. Mañana Kids Miami Day, Toy for Kids Miami Foundation, nuevamente un año más, va a estar ahí con nosotros. Y definitivamente tú haces la diferencia. Giovanni, querías decir algo antes. Sí, lo único que es interesante, que cualquier empresa nos puede proporcionar la ayuda de estos juguetes para nosotros distribuirlo. Y nosotros, como recompensa para eso, nosotros a través de este magazine que se distribuye en todo el condado de Day, nosotros damos las gracias sin ningún costo para que se pueda dar el valor importante que esa empresa, al colaborar con esos niños, nosotros estamos siendo recíprocos. Y también, si en un momento determinado participa con nuestra fundación, podemos traerle un día a hablar de su negocio aquí en la radio. Porque somos abiertos a ese porvenir de cada uno de nosotros los empresarios. Así que se te despierta ese espíritu de fin de año, ayuda y recuerda que el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Gracias por su sintonía y recuerden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. ¡Gracias por ver el video!